Top 6. Youtubers hombres que son gurús del maquillaje. Mis amigas, mis amigos, en el siglo XXI existe una generación de hombres que se han convertido en celebridades y algunos son mucho más famosos e influyentes que algunas youtubers femeninas. Cientos de miles de seguidores admiran su destreza a la hora de maquillarse y su valor para ir más allá de los límites establecidos, publicando videos en donde enseñan a otras y a otros cómo recrear sus looks. Estos son algunos de ellos. 6. Alex Rivera. Alex Faction es conocido en internet por los complejos e impresionantes looks que es capaz de crear. No solo se dedica al maquillaje sutil, también es un artista de la caracterización. Tiene más de 210 mil seguidores en YouTube y aunque la cifra parezca poca, tal es su fama que Jennifer López lo contrató para que le hiciera el maquillaje para una fiesta de Halloween a la que asistieron famosos de Hollywood. Alex es uno de los influencers del maquillaje y genera millones de dólares. 5. Wayne. Wayne es uno de los maquillistas más conocidos del mundo por sus videos de YouTube. Sus transformaciones son más naturales a comparación de otros artistas que son más extremos, pero ha mostrado que el maquillaje es una herramienta poderosa. Es conocido por su uso de técnicas como el contouring y se ha convertido en el favorito de las mujeres. Tiene más de 3 millones de seguidores en YouTube que le siguen por los consejos de belleza que ofrece. 4. Patrick Simondack. Patrick Simondack, cuyo seudónimo es Patrick Star, se ha posicionado como uno de los más populares maquilladores. Su arte con las brochas es tan asombroso que prácticamente puede transformarse. Tiene más de 3 millones y medio de seguidores en YouTube y poco más de 4 millones en Instagram. Ha participado en eventos de MAC Cosmetics. Él y Manny Moa son amigos y sus videos se han convertido en todo un referente del mundo del maquillaje. 3. James Charles. James Charles tiene solo 18 años, pero ha demostrado su gran pasión en el maquillaje. Es el primer hombre en ser elegido como la imagen de una campaña de la firma de maquillaje CoverGirl. El joven es muy popular en las redes sociales. Tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y casi la misma cantidad de suscriptores en YouTube. 2. Manny Moa. Manny Gutiérrez, conocido como Manny Moa, tiene 27 años y es un fenómeno en las redes gracias a su creatividad y talento. Este maquillador profesional acumula más de 4 y medio millones de seguidores en Instagram, más de un millón en Twitter y casi 5 millones en YouTube. Aunque comenzó a estudiar medicina, él cuenta que desde pequeño su verdadero sueño ha sido el maquillaje profesional. Su trabajo ha llamado tanto la atención que es el nuevo embajador de Maybelline, marca del grupo L'Oreal. 1. Jeffrey Star. Jeffrey es uno de los más famosos bloggers de belleza. Comenzó en el maquillaje probando con los cosméticos de su madre cuando era pequeño y a los 15 años era toda una estrella del maquillaje. Dice sentir gusto por usar tacones y travestirse. Ganó tanta fama que fue contratado como maquillador de Hollywood. Más tarde comenzó su carrera como modelo andrógino y su popularidad ha hecho posible que lanzara su propia línea de ropa y cosméticos. También es un DJ y cantautor de pop estadounidense. En YouTube cuenta con más de 6 y medio millones de suscriptores. En Instagram tiene más de 5 y medio millones de fieles seguidores. ¿Qué piensas de estos hombres que han roto los esquemas del maquillaje? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó el video? No te olvides de compartirlo con tus amigos. Dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. También te invito para que visites mi otro canal que se llama Asombroso, con temas que te sorprenderán. Enviamos saludos a nuestros amigos que dejaron su comentario en el video. No lo podrás creer. Los diseños más locos y extravagantes. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!